Muy buenas tardes, soy Traxium, os doy la bienvenida a la nueva serie, a la serie de la Guerra Mundial, en el mod Agroesferon 4 de la Guerra Mundial, de Red War, está en la Workshop para los interesados. Y estamos jugando con Arce, en Alemania, y con Serpal en el Imperio Otomano. Buenas. Tenéis sus canales en la descripción, yo pues voy a jugar con Austria-Hungria. Y por supuesto el primer capítulo está en el canal de Arce, por el que os podéis pasar a echarle un vistazo para ver qué ha pasado hasta ahora. Y estamos en el 31 de agosto, que es el día de mi cumple, que no sé por qué, ha coincidido. Felicidades. Casualidad, no lo creo. Casualidad, no lo creo. Ah, bueno, ya he terminado, vaya mierda. En fin, vamos a ver si podemos llegar a... ¿Sabéis que dentro de 86 años no hay alguien maravilloso? Ay, Dios, es verdad, que 80 años, es que realmente no es tanto, ¿no? Bueno, a ver, si tú lo dices... No, a ver... Es decir, en el europatio, ¿cuántos años te... 400, no digo 400, pero sí. Ya está 100. Claro, es que mirando las... No, la verdad es que... Tiempo es una concepción muy... Claro, nosotros hemos trascendido la concepción de tiempo. Lo que el mundo cambió en solo los 50 primeros años del siglo XX, es una barbaridad. Tengo un profesor que dice, esto no estará muy de acuerdo, ser pare, supongo, que la historia no existe, que todo es política pasado. ¿De todo? Es política pasado. O sea, es política que se ha hecho, pero no es historia. Es como lo del comunismo primitivo de Marx, pues es una forma de ver la historia, pero... Sí, sí, claro. Por cierto, le están surgiendo rebeldes a Serpare en Albania, que es por esto que lo veis coloreado, de naranja o amarillo. ¿Qué color diréis que es? ¿Dolado, naranja o amarillo? Color mierda de Imperio Otomano, más o menos. Ese color. A ver, el color de Imperio Otomano es el lechuga pasado. Arce, tú que eres un experto en esto, cuéntame. Sí, sí, tiene un color así como de hoja de coliflor. Oye, ¿y no podemos darle alianza a Serpare de algún modo? Sí, sí que se le puede dar. De hecho, yo tengo una línea de enfoque y bueno, se la daremos. El problema es que no se lo puedo dar hasta el 1 de... 2.14. ¿Pero no rents o...? ¿Cómo? Nada, nada. Que si no interesa, o sea, no es su entable. Eh, a ver... ¿Desde mi ignorancia? Sí, no, quiero decir. Una vez que empiece la guerra, pues desde luego el Imperio Otomano va a ser clave para despistar al ruso y a los británicos. Para despistar al ruso, ha dicho, ¿no? Para despistar. Y para vencer. Va a servir de tapón en el Imperio Otomano. Mira, tú, tú nada más declarar la guerra, avanzas por ahí por el caos, te subes al Elbrus y te... Mira aquí, jocuta. Es que es jodidamente gigantesca. Y dices chalzar. Y... No lo ocurre. Y... ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Repita eso. Te iré a coger y entonces entraremos Trax y yo por ahí y acabamos a Leningrado. Bueno, a Leningrado, no. ¿San Petersburgo? ¿San Petersburgo? Y la de Múvil, la 13-14. Pues que sin Stirlingburgo ni Leningburgo y estas cosas, pues pierde mucho el juego, ¿eh? Me pide el consejero este de ganar más poder político. Creo que es el tema de renta. Ya lo cambiaremos, ya. Sí, el tema de esta serie es mover piedras, ¿no? O sea, el tema de fronteras que no sea algo muy estable. Sí, efectivamente. Es el objetivo, así, a corto plazo. Por cierto, tengo la sensación de que pasa el tiempo mucho más rápido que en el juez 3, tío. Estamos a velocidad 3 también. O sea, ¿he fijado que están Marruecos? Me acabo de fijar. Marruecos. ¿No era un protectorado alemán? Sí, es por eso. ¿Por qué Marruecos está liado con todo Pedro, tío? Ah, porque es parte del protectorado francés. Ah, que es Puppet. Vale, vale. Ya tiene sentido. O realmente no. Bueno, creo que es en 1910, cuando se hace lo del protectorado español. O quizás sea antes. Y no tenemos ninguna opción con Japón, ¿verdad? No, de hecho, Japón está liado con los ténicos. Joder. Quiere decir que entrará en gara contra nosotros. Por cierto, se la han revelado también ahora en Yemen. Tienes ahí... Sí, bueno, eso ya llevaba un ratillo. Serían los hutíes, ¿no? Estando genial. Sí, es que... Con su tom y tal. Pero, ¿cómo puede llegar ahí? Oh, Dios mío. Portugal se convierte en una república. Imitando a su antigua colonia Brasil, los republicanos de Portugal han dado un golpe de estado contra la monarquía. Bueno, que los atrasos de la monarquía provocó que una pequeña banda de rebeldes se uniera y ganasen el apoyo del sector militar. Bueno, que intentan resolver los problemas con los que no pudo la monarquía. Que ya veremos si pueden resolverlos, pero al menos la opinión pública está calmada. Ya no sé si puedo resolverlo, pero bueno, ya tenemos la república. Sin duda, un aviso para los que seguimos siendo imperios y con imperados. ¿Cómo que aviso? Hay que invadir Portugal, hay que restaurar el último régimen. Sí, 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 lo restaure. Tiempo al tiempo. Eso molaría, ¿eh? Que te saliera el casus belieste en plan época pasapos napoleónica, restaurar el orden en Europa. Tipo... Proclamar santa alianza, tío. Vamos allí por Europa invadiendo, tío. Los cien mil hijos de San Willem. San Willem, tío. O sea, nos interesa más que haya un zar en Rusia que no que esté la URSS. Me flipas, ¿eh? ¿Pero a qué sirve incrementar relaciones aquí, por ejemplo? Eh... No sé. Que yo sepa ni idea. Hombre, si andas un poco justo para algún pack de la versión o cosas de esas... No sé si te van a servir de algo a corto plazo. Pero para este mod creo que no... No tiene sentido que mejoren las relaciones con un... Entra en guerra dentro. Es que en este mod, el tema de diplomacia, pues... Sí, a ver, aquí van a caer los tíos, sí o sí. Ya, ahí está el tema, ¿verdad? Es que en el Valley, al haber más países, pues puedes hacer más, puedes jugar más con eso. ¿Para qué Estados Unidos está tan jodidamente roto de recursos, tío? Eh, ¿os habéis fijado que también introducen dos recursos, el carbón y la madera? No. No me había fijado, tío. Pues sí. Interesante. Joder. Y hay recursos que hasta esas alturas del juego no sirven para nada. Cromo, que se sucede usar para fabricar tanques. Ahora mismo yo consumo cero. Joder. Jolín. Es una cosa que tengo... Abundante. Sí. Hacer fábricas civiles, macho, como me estoy quedando así. Hostia, ser paredes un puto desierto de recursos, eh. Básicamente, bienvenido al Imperio Tomano. Encima, la mayoría de recursos los tienes en los Balcanos. Sí, de hecho, tengo recursos importantes, entre comillas. Sí, bueno, con madera y eso, sí. Es que no sé ni si recomendaba a Turquía como para jugar, ¿sabes? Tratado secreto con Francia. ¿Qué estás haciendo, Italia? Italia, por favor, eh. Aquí me huele un poco a traidor. Muy feo esto, tío. Muy feo. Y Francia está apoyando las reclamaciones humanas. ¿Y España? ¿España tiene árbol propio? No. No tengo ni idea. Qué triste, tío. China tampoco tiene árbol propio. Japón, no lo sé. Japón supongo que sí que tendrá, ¿no? Sí. Asegurad la posición en el Pacífico. Bueno, todas mis colonias han sido ya evacuadas. Pero igual no he fijado, bueno. Solo queda una división que están en Togo y no sé por qué debe de haber un pequeño bug que no me deja moverlas. En Togo. ¿Dónde hay una dices hasta Togo? Pues es una... Un sacrificio. Togo, joder. En el Golfo de Guinea. Al lado de Nigeria. Sí, sí, ya. El país dice que es un churro para arriba. Es, es. Un churro para arriba. Sí, supongo que sí. Y más a ti te interesa de nada. Ya que es muy plurinacional. A ti ya menos interesa. A esas movidas. Venimos dando un poco de asco entonces, pues está bien. Vale, pues igual me pongo unidad nacional puede ser una opción. Por cierto, hay una línea de investigación que está en Inversión. Una delgada línea roja. Eso es una película que está muy bien. Pero no. En Industria hay una línea de investigación que es Fortificaciones. Que eso te permite atrincherarte. Es importante que lo hagáis antes de... Sí, se lo he sacado, se lo he sacado. Vale, vale. Bueno, no sé si es esa, las trens. O sea, pensé que eran las... Sí, sí, sí. Las trincheras, vamos. Sí. Es que aquí las trincheras funcionan como un edificio. Sí, como un fuerte, ¿no? Sí, como un fuerte más pequeño. Ah, entonces hay que construirlo, etcétera. ¡Cómo mola la música, tío! Jodín, me falta equipamiento continuamente. Yo no sé qué sucede. Adiós. Muy bien. Revolución en México Una especie de guerra civil, sí Ostras, como mola, ¿no? Y es algo como muy rojo, ¿no? Vamos a ver qué ideología tiene ¿Cómo muy rojo? Vale, vale No tiene ideología, vale Es de centro El PRM Es el PRI, ¿no? Sí, eso iba a decir El PRM se refería al PRI Que es el partido político de México Que ha estado gobernando prácticamente En toda su historia, supongo Porque si no me equivoco Es el partido revolucionario E institucional Sí, me parece que era eso Entonces, sumo esto Se ha partido revolucionario en México Que luego se cambia de enorme Puede ser, no lo sé, no tengo ni idea Voy a dar más cosas Octillería estoy bien, más o menos Es que tardan muchos días Vale, pues a ver quién gana Hombre, 100 en México 100 en Ciudad de México Yo supongo que ganarán los rebeldes, ¿no? Sí, bueno, habría que mirar ¿Cómo está la distribución de tropas? Creo que van a perder Es que yo no veo ¿Qué tropas tiene ahí exactamente? No, no Pues tiene dos divisiones La República de México Y México como tal Tiene entre 11 y 21 Así que Vale, pues entonces Ah, no A mí me sale que La República de México Tiene entre 12 y 24 Uy Vaya, los espías otomanos Tienen siempre ese Margen de error Pero bueno Y Y México como tal Tiene también Ah, no, no Vale, vale Es que Vale, nada Sí, tiene razón Los espías mexicanos Estaban ahí Mexicanos Otomanos Pinche peña Hostia Bueno, a ver Ya sabes Si Se ha traspapelado en Alemania Se ha traspapelado Ahí van Si el sultán pierde la guerra Siempre se puede ir a México A montar un que bajo Nosotros exportamos Que va Y competir con los tacos Estamos empezando Con el negocio ¿Cuál es la sucedura? Vale Pues muy bien Muy Muy calmado todo De momento Parece que vamos a empezar Ya en breves 1911 Que da lugar O sea, nos permite Actuar a bastantes Focos nuevos Sí Eh Y habrá que ver Enfocos industriales Eh, creo que sí Pues es que A mí me pasa igual Yo también estoy capado En Sí RT 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 Sí, efectivamente Y quiero hacerlos, tío Porque son Los míticos Aunque son bastante Arboleros, ¿no? O sea, una Un foco por una Fábrica civil Tío Me parece bastante cutre Ya Pues es que A ver, nosotros como tal Ya somos un poco Entonces Ya, tío Pero no sé O sea, normalmente te dan En plan cuatro O algo así Sí Sí Es un poco Bueno, aquí era por los Espacios Yo, de hecho Tengo un enfoque Que es construir un Un ferrocarril Hasta Basta Anda ¿En serio? Así que Sí Todo eso mola a mí Pero eso es por hacer la alianza Con el periótomano Así que Te lo haré cuando lo tenga Pero Ah, o sea que de momento Mal rollito, ¿no? Y de momento nada Por favor Queremos Saberlo Ser pare ¿El qué? ¿Qué? No, no, es que Me acabo de salir O sea, acabo de ver Que arriba O sea, si me meto en vuestros países Arriba a poner ser pare Y ARC VH Qué bonito A mí me sale que tú eres Trotsky ¿Sí? Sí Pues menos mal que no Sale que eso Y yo qué sé Sí, no sé Qué bestia Al hacer pare No exageremos No ha sido bestia No ha sido tan bestia Estoy estrechando Los lazos con Alemania Pues yo estoy creando Divisiones Que me estoy sorprendiendo O sea, pues Saca muchas divisiones La mierda esto Sí, la verdad Esa raíz de raíz La verdad He descrito mi país Como bastante La mierda esta O sea Yo estoy reclutando Divisiones de élite Porque eso Bueno, de élite De estas que están más entrenadas Con las tres rodillas Para arriba No sé Ya Nosotros no tenemos Tardan más en producirse Pero gastan en misma materia Al fin y al cabo Nosotros no tenemos Infantería Caballería Y ya Tenemos la gendarmería Cuidado 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 Yo lo curioso es que tengo Dos divisiones blindadas Dos divisiones blindadas Pero no tengo ningún tanque producido Y me venían ya puestas antes Pues bien Bueno Pues oye No voy a decir que no Luego que estás OP Ah mira Podemos hacer Cuando estemos en guerra Con Rusia Como una decisión Creo que es con Rusia Sí Como una decisión Que es Como que Le prometemos a los polacos Que les daremos un estado Ah hostia Bueno Y Y luego les traiciono En parte Ah mira Aquí la guerra nuclear Es un poco El tema de las De las Agarrar nuclear Sí Ya tú sabes O sea Lo que sería Que el desarrollo nuclear Ah Lo que sería Que el desarrollo nuclear Es Todo el tema del gas Yo creo Pues no sé Sinceramente Sigo sin entender Que me dices Pero A ver Desarrollo nuclear En el Joy 4 Normal Arce Ponte en su tono Nucelar Nucelar Se dice Y aquí no hay Desarrollo nuclear Y aquí no hay Y aquí tienes El desarrollo químico Joder macho Yo que quería tirar Bombas nucleares Y tienes la máscara De gas Y tanques Puedes llegar a sacar Un prototipo de tanque Que supongo que Petar culos No pero Si os fijáis en la tecnología Si bajáis hacia abajo Luego la tecnología es normal ¿Qué es cierto? Sí es lo que te iba a decir Porque avanza Están todas las tecnologías Talvanila Así Sí Sí, sí, sí ¿Qué es cierto? Lo que pasa Lo que pasa es que no hay Fecha de inicio Para empezar en la segunda Guerra Mundial Así que Es un poco Por si la Por si la Primera Guerra Mundial Dura 20 años Nos dejamos aquí Estas tecnologías Por si se alarga Bueno, nosotros Dejamos estas tecnologías Ahí por si Se alarga la cosa Por si no tienes vida Por si no tienes vida Y quieres estar hasta el 940 En este mod Siempre te queda Ahí lo tienes ¿Cómo has de manpower, Arce? Tengo 400.000 400.000, tío Es que yo no lo pulo Porque me falta Equipamiento De apoyo, macho Es que se produce Muy poco, ¿eh? De apoyo Hombre, si no las puedes sacar Sin que se hayan resultado del todo Total, te dan un Mal use de un 25% Pero yo creo Es a lo rentable ¿Pero se lleva con el tiempo? Sí Cuando está en batalla Ese mal use le quita Ah, vale Es decir Una vez que tiene Un poquito de experiencia Vale, vale, vale A ver Esto que es un minus No sé si me interesa mucho Yo justamente En equipo de apoyo También voy falto Es que se produce Muy poco En relación al armamento No sé A la necesidad Sí, puede ser A mi juicio A mi juicio A tu juicio Vale, vale Nadie te lo pone Cruzado ideológico No sé Vas a pillar Tiene foco propio Sarvia No me había fijado Ah, sí Interesante No es interesante ¿Verdad? Porque Que hagan estas movidas Jugables Ojito Pues Sarvia En la primera guerra mundial Mirad que estaba ahí Entre el imperio otomano Y Austria Pero Un montón de tiempo De hecho No sé si Llego a ser Inmadien Pues ahí ya me pillas No, voy sacando A los tíos Que si no No se producen Adiós México Y México Ha ganado O sea que Me parece que Muy histórico De momento No está siendo Porfirio Díaz Tuya España Porfirio Díaz Ya no es el presidente De México Ha caído del poder Tras ser Encarcelado Por Francisco I Madero Su rival electoral Le ha declarado Se ha declarado Asimismo El ganador De la octava legislatura Y Ha sido puesto En la revolución mexicana Adiós amigo Vale Así es como se hacen Las Las legislaturas Sí, sí Totalmente Piber de falla Revolución En plan Lenin Ya está Entonces no entiendo O sea Ha perdido la revolución mexicana Pero Ha perdido la revolución mexicana Pero a los juegos Le ha dado igual Y ha hecho como Que ha ganado la revolución mexicana O sea El Madero Es el presidente Hemos puesto Focos históricos Pero vamos ¿Has dicho Maduro? Madero 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 Y México tiene Propio No Tiene uno genérico También Eh Tenemos un poquito De tensión mundial Creada por México Tratado de Veracruz Bien 3% Alemania Empieza Y no es una comisión La comisión del 3% Exactamente Vale Creo que No sé Estados Unidos Tiene árbol propio Yo no lo sabría Me supongo que sí No No sé Yo creo que sí ¿Verdad? Sí, sí, sí Tiene árbol propio Es enorme Tío Reconocer la revolución bolchevista Eso me dicen todos Adoptar las ideas marxistas Estados Estados Soviéticos de América Eso tiene que estar muy bien Estados Soviéticos de América ¿Qué dices? Estados Soviéticos de América ¿Qué dices? Sí, sí, sí Mirad Los focos Es verdad Mola Muy loco Muy loco Hola Qué bestia Bueno En el Vanilla No os creéis Que todavía hay alguna cosa así Ah, eso es verdad Nunca he jugado con Estados Unidos todavía Yo tampoco Me parecía un país muy aburrido Es que no sé Como que Jugar con el más cheta O no No, que igual está bien No os En el Hoy y Tener La verdad es que te aburrías muchísimo Hasta que empezaba la guerra Y aquí yo creo que Para cuando empiece la guerra Ya Casi se acabó la partida Porque A veces las partidas del Hoy 4 Durán tan poco Sí Sí, ambos Que muchas veces Cuando Alemania Declara la guerra ¿Hm? Estamos por allá ¿Me oís? Sí, sí Ah, vale Pues No sé Ah, pues eso Que Hay veces que Cuando Alemania Le declara la guerra A la Unión Soviética En el 4 Le he visto llamarse de una vez Automáticamente La Unión Soviética Se pone a A ganar Alemania Y gana la guerra Primeras Jolín, en serio Sí, ya en el 41 Bastante Penoso Sí, es muy penoso Tío O sea A ver Vamos a empezar Estoy haciendo un tratado Con Alemania Que me da más experiencia En todos los Eh, Trax Una cosa Estás entrenando Todas las tropas ¿No? Sí Yo que tú No sé si lo haría Porque te va a gastar Mucha Sabes que eso Gasta material bélico Ah Vale Que es decir Si te consume Armas Y Y El recurso Este que te faltaba Antes El de apoyo Vale Es que era porque Me diera experiencia militar Sí, ya me imagino Ya Pero tú no lo haces A ver que igual Te sale rentable Pero vamos que Nah, mejor no tío Porque no se me están creando Las tropas Voy a ponerlo Vale, sí Vale Tarda bastante Y No sé si ellos Seguir renta mucho Voy a ver si se recupera Un poco la producción A mí me falta Dos mil De apoyo Que Equipamiento De infantería Es que es absurdo A mí me falta Dos mil De equipo de apoyo Dos mil de equipo A mí me faltan Pero de infantería Por ejemplo Voy bien Aunque de artillería Me falta también Y de carros De combate Voy bien Más o menos Yo que No sé Yo carros de combate Voy a pasar olímpicamente Sí Sí Sí, porque A ver Los carros No, a ver Tú haz lo que Ve por tu línea Pero Es que Por lo que te cuesta Producir una división A corazón Y no sea jero Igual produces Siete de infantería Normal Claro Y Los tanques De esta época Yo creo que no me hacen la pena La talla Zik Los albanos Han conseguido Una victoria Sobre las fuerzas turcas Hoy Con un ataque sorpresa En una superioridad numérica A los otomanos Los albanos Han perseguido A los turcos Hasta la cercana ciudad De Tusi Donde Unidos por rebeldes De Montenegro Han superado A los otomanos Y les han forzado A retirarse La autoridad turca En los balcanes Ha caído Más Como resultado Más todavía El imperio tomano Es muy débil Te vamos a dejar limpiar Su nombre No te preocupes Serpare Pero Eso va a ser En tu canal Yo creo Así que nada Vamos a ir dejando por aquí Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y el siguiente En el canal De Serpare Chao Chao ¡Gracias!